Hola familia de Desafío, bienvenidos a este episodio de Especiales Desafío. Hoy tenemos una banda local, una banda de Bogotá, de Bogotá, Zona 7. Voza presente aquí en Desafío Medios. Les estoy hablando de Banda Hechos y con ustedes pues tenemos a David y tenemos a Oscar, líder de la banda de Banda Hechos. ¿Cómo están sus guitarra? Bien, bien, gracias a Dios. Contentos, felices de estar acá por la invitación. Muchísimas gracias. Y sí, representando a la zona séptima de Bogotá, localidad, localidad. La zona séptima de Bogotá, Voza presente aquí en Desafío Medios. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Alex? Gracias por esta invitación y nada, recordarles que para nosotros exaltar el nombre del Señor es todo un placer. Usted es locutor, tiene como voz de locutor de Madrid. No, pues quién sabe, a lo mejor en el futuro, ¿no? Eso le dicen en todo lado. La guitarista. Hablas como así, como... Eso le dicen en todo lado. Me gusta, me gusta. Bueno, pero cuéntales a las personas que nos están viendo un poquito acerca de Banda Hechos. ¿Quién es Banda Hechos? ¿Cómo se conforma? ¿Hace cuánto esa Banda Hechos? ¿Qué tipo de música tocan? ¿Carranga, merengue? ¿Qué hacen? Fusión, Carranga, fusión. Bueno, Banda Hechos nace en el año 2007. Grabamos nuestro disco en el año 2010. En el 2012 la banda se queda quieta, ya cada uno por su ladito. 2020 los chicos de nuestra iglesia que los vi crecer, os quitar, es que va a estar el festival de Bosa, Bosa Gospel. ¿Qué tal si nos presentamos? Yo les dije, claro que sí, hagámosle, pero pues mi intención es que ustedes puedan ir, ver otra tarima, tocar por fuera de la iglesia, pues porque siempre tocaban ahí dentro de la iglesia, pero no nos hagamos ilusiones de que vamos a pasar ni nada de eso, porque el ambiente siempre es diferente, un poco diferente al de la iglesia. Pues terminamos pasando y Banda Hechos vuelve a tomar impulso con estos chicos. Llevamos trabajando con ellos cuatro años. Ha sido una nueva experiencia, un nuevo aire de la banda, rock. Rock, tenemos algunas baladas. Y el señor Osvaldo nos ha venido llevando en este último tiempo a abrir nuestros horizontes. Pudimos grabar un videoclip, ahorita estamos a puertas de grabar el segundo videoclip y tercer videoclip. Estamos trabajando fuerte para eso. Y son chicos de ahí de nuestra congregación, de Libro de los Valles, a quienes enviamos un saludo muy especial en la localidad de Bosa. Osquita, en ese tiempo que tuvo banda Hechos de receso, ¿qué puedes destacar de aprendizaje? Bueno, de que no hay que soltar la mano del arado. Obviamente Dios nos va procesando a cada uno y creo que cada uno íbamos creciendo por nuestro lado y vuelve Dios a juntarnos desde muchas partes y desde otras perspectivas acerca de la música. Entonces creo que muchas veces dejar o sentirse de pronto mal por una palabra, ahora porque también hubo palabras que no edificaron mucho la banda de personas de afuera, externas de la banda, que de pronto bajaron el ánimo un poco. Y es entender que Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Pero pues también veo que esta nueva etapa de banda Hechos o estos nuevos integrantes han sido de mucha bendición y obviamente con una visión diferente y una perspectiva diferente, ya que son más jóvenes que lo que soy yo. Los pupiles. Los pupiles. Bueno, y David, ¿hace cuánto está con banda Hechos entonces? Alex, estoy con banda Hechos hace como dos años, justamente a raíz de que el anterior guitarrista, bueno, complicaciones, al cual honramos a Cristian Mateus, ¿no? Cristian Mateus. Y pues bueno, hice la audición, dentro de mí estaba un deseo de poder servirle al Señor con mi talento y bueno, gracias a Dios pasé, son amigos también de la iglesia, entonces bueno, nos sentimos como en familia. Desde entonces hemos venido trabajando, agarrados de la mano del Señor y bueno, pues aquí estamos. Yo tengo una pregunta, o sea, estaba el otro guitarrista, pero tú querías pertenecer a la banda. Eso vendría siendo más o menos como el tercer portero de un equipo de fútbol que dice, ay, ojalá se lesione para que me metan, algo así, algo así, tú, ay, que le di un calambre en un dedo, que no voy a ir, que... No, no, no. ¿Cómo es ese proceso de esperar tu momento? Porque a veces nos afanamos, ¿no? Yo quiero y quiero, como un comercial que vaya por ahí, hoy mismo, hoy mismo, y no me pongo bravo. ¿Cómo es ese proceso de esperar el tiempo de Dios para que Dios me lleve al lugar donde yo quiero estar? Bueno, Alex, la verdad es que Dios utiliza todo para bien. De cierta manera, cuando las cosas no están fluyendo y a veces uno no entiende, uno tiende a aturbarse en los pensamientos, ¿no? Tiende a pensarlo primero y decir, no, pues nunca lo voy a llegar a lograr, no voy a ser capaz, esto no es para mí, ¿no? Pero entonces, de plano, ahí está el Señor recordándonos en su palabra, sobre todo en Salmos, ¿no? Cuando David estaba escondiéndose de Saúl, Dios, en misericordia de mí, acuérdate de mí. Y entonces, ahí es donde encuentro esa paz, encuentro esa tranquilidad de decir, bueno, cada momento, o sea, cada espacio está para cada quien. A lo mejor en ese momento, pues, bueno, no estoy consciente de las circunstancias que acontecieron en ese entonces, porque hasta ahora estaba empezando la banda. Entonces, yo como tal tenía el deseo en mi corazón de poder servirle con el talento que Dios me dio. Y, pues, nada, estaba orando y, pues, me dijeron que habían audiciones. Entonces, dije, bueno, aquí el Señor como que da una oportunidad. Entonces, pues, bueno, audicioné con otros guitarristas y, pues, bueno, gracias a Dios quedé preseleccionado. Entonces, yo creo que descansar en el Señor y tener esa, o sea, esa visión de que el Señor tiene grandes cosas, solo es cuestión de confiar en Él y esperar en Él el momento preciso. Eso. Y también digo yo, atreverse como a dar ese paso, ¿no? Porque decía Oscar ahorita, bueno, vamos a ir, pero pues no se hagan ilusiones que vamos a pasar al Bosa Gospel. Pero si no lo hubieran hecho, pues no hubieran pasado, ¿cierto? Es arriesgarse uno también como a romper esos paradigmas mentales y decir, vamos a ver qué pasa, ¿no? En alguna ocasión el pueblo de Israel está como que vamos a la guerra o no vamos. Y ellos como que, bueno, vamos, a lo mejor Dios esté con nosotros. Entonces, yo creo que también es un poquito de eso, ¿no? Como arriesgarse y motivarse, ¿no? Sí, pero a la vez también es como guardar el corazón. Porque sabes que el medio no es tan chévere en algunos aspectos. Pero el deseo de ellos era ir a tocar fuera. Entonces, yo dije, listo, vamos a probar. Y lo que dice Davidcito, ahí estaba Cristian Mateus. Y Cristiancito, no, pues un saludo. Él de pronto por cuestiones de tiempo no podía estar muchas veces. Y pues en las cosas de Dios hay que estar comprometidos muchas veces y sacar tiempo el que no tenemos. ¿Sí? Entonces hablábamos un ratito y tú diciendo, no, me tocaba llegar y cambiarme y porque la obra no para. Entonces, igual, yo sé que cada uno de pronto tenemos nuestras ocupaciones, nuestras obligaciones, pero hay que darle al Señor también lo que le corresponde. Entonces, es fuerte. ¿Qué tan distinto es tocar en la iglesia, digamos, como el ministerio de alabanza de la iglesia, y salir ya a un escenario como Banda Hechos? ¿Cambia algo? Sí, sí, cambia bastante. Pues tenemos el privilegio también de estar en el equipo de alabanza de nuestra iglesia, Lidro de los Valles. Entonces, obviamente el ambiente es mucho más espiritual, es mucho más receptivo. Entonces, la gente, sí, en la iglesia la gente va a exaltar a Dios. ¿Sí? No estoy diciendo que en los otros lugares no, pero la distracción de que de pronto es un evento al aire libre, de que están viendo, uy, va a tocar tal banda, entonces como que vamos a escucharlos a ellos y no hay como, bueno, le damos gracias al Señor porque pues cuando estamos en Tarifa la gente como que se compeneta con nosotros, hay como esa conexión bonita y nos gozamos en el tiempo de la alabanza, en el tiempo que estemos en Tarifa. Creo que esa es como la mayor diferencia, como la disposición de que la gente, o no sé si de pronto puede que sea el lugar, ¿sí? Pero no, también hay veces pasa que en una iglesia hay un concierto y hay como distracción y no es como el mismo ambiente. Es como un ambiente distinto. Exactamente. Y la actitud de los integrantes también cambia, digamos, cuando están en la iglesia, en un servicio común y corriente, a cuando están en una presentación afuera. Bueno, lo hablo por mí, algunas veces no tanto, pero obviamente sí se siente un poco de diferencia porque en la iglesia obviamente uno se goza y salta y danza, pero cuando hay eventos sí hay algo. Nos pasó en alguna ocasión, en un evento para jóvenes, e invitamos a una chica de la alabanza a que me acompañaran una canción y ella en la alabanza ya fluye muy bien, pero ese día ella dice, no, cuando se bajó, es un ambiente totalmente diferente. Estaba muy asustada, estaba tensa, pero sí el ambiente cambia. El ambiente cambia. Bueno, ¿qué recomendación le dan de pronto ustedes a los jóvenes o las personas que nos están viendo y que quizás como banda de hechos en algún momento hicieron un stop en su vida, una pausa y en ese momento están diciendo, no, yo no creo que eso sea para mí o yo no creo que Dios me pueda volver a levantar en esa área? ¿Qué consejo le podemos dar a esas personas? David, el consejero. Claro, claro. Bueno, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Hoy en día los jóvenes, bueno, nosotros estamos expuestos a tantas cosas, ¿no? Estamos tan, tan, sí, como tal expuestos a un solo clic y tener acceso a tanta cosa, tanta información, ¿no? Entonces muchas veces perdemos el horizonte y buscamos asear esos vacíos internos, emocionales que solo uno conoce en esas distracciones que el enemigo pone, porque hoy en día es muy fácil. Entiendo que la relación con el Señor a lo mejor de primer plano se ve como, ay no, que aburrido o no entiendo nada, esto no es para mí. Pero cuando tú realmente entiendes que cuando los placeres estén a tu alrededor no te van a llenar esos vacíos, no te van a dar esa libertad, ese amor que tú estás necesitando, entiendes que la única salida, la única verdad, el único camino es el Señor. Entonces mi consejo como tal es que se enamoren de buscar de Dios, porque ahí está su camino, ahí está su guianza, su verdad y lo hablo por experiencia propia en Banda Hechos, porque obviamente la banda empieza a crecer, empieza a verse expuesta a tantas cosas que a veces la madurez de uno, pues como que se estanca, ¿no? Y entonces empiezan los problemas, empiezan las divisiones, nos estancamos, no fluimos y nos dispersamos. Pero cuando realmente buscamos del Señor, las cosas empiezan a fluir, empiezan a fluir en tu vida emocional, en tu vida financiera, si estás trabajando, en la vida estudiantil. Entonces como tal, mi consejo es que busquemos enamorarnos de las cosas que nos ayudan y eso se llama el Espíritu Santo, Dios, Jesús. Amén, ¿no? Pues ya con esa predica recomo la ofrenda, ¿no? Amén. No, súper David, gracias por ese consejo. Pero tocabas un tema importante y es que uno hay que estar expuesto muchas veces. Así es. Y cuando, digamos que no está en la iglesia, ah bueno, es el grupo de alabanza en la iglesia, cuando sale, ya es Banda Hechos, Banda Hechos ya está expuesta a la mirada de otras personas, a los gustos de las personas que llegan, oigan, me gusta lo que hacen. A mí personalmente me gusta mucho, he tenido la oportunidad de acompañarlos en varios eventos, me gusta bastante lo que hace Banda Hechos, pero a lo mejor habrá gente que dice, no, eso es rock, eso es del diablo, esa música, eso no me gusta. ¡Fuera! ¿Cómo hacen ustedes para batallar, digamos que con la crítica de las personas, cuando las personas hacen algún comentario despectivo acerca de Banda Hechos, les ha pasado y cómo hacen para solucionarlo o para superarlo? Pues, pues a mis oídos no ha llegado y de pronto, obviamente esta generación es totalmente diferente, pero igual hay gente que es de la vieja guardia, por así decirlo, y, uy, estruendosa esa batería, esa chica del bajo se mueve mucho, y ahora ese pelo pintado, ese pelo pintado, ¿no? David también hace mucho ruido con la guitarra, y este otro muchacho allá en esos platillos y Oscar no para de saltar y de moverse. Nunca nos han llegado esos comentarios, pero yo creo que para cada tipo de persona hay un estilo de música, entonces ahí me refiero a la Biblia donde hay cuatro evangelios, pero ¿por qué cuatro evangelios si hablan de Jesús y es lo mismo? Pues es que cada evangelio iba distribuido o iba dirigido a cierto tipo de personas y mostraba a Jesús de una manera diferente. Banda de Hechos creo que tiene como ese sello un poco de rock y algo de fusión para ir a aquellos que les gusta. Ahora también tenemos nuestras baladitas y también tenemos ahí nuestros popurrís de nosotros congregacionales o de bandas. Hacen mezclas muy interesantes de covers también, ¿no? Sí, nos gusta mucho hacer como ese tipo de fusiones sin parar, listo, esta canción dura diez minutos porque van cinco canciones ahí pegadas y vamos de una y la modulamos y le hacemos el arreglo y la cuestión. Tenemos uno muy chévere de rescate, no sé si la has escuchado. Uno de rescate que solamente tema de rescate lo hicimos como en honor a cuando falleció Ulises, pegamos cuatro temas de rescate que ya estábamos mirando el setlist y el tiempo. Oiga, esa canción no solamente dura tres algo y son cuatro canciones. Entonces como que creo que es ese estilo. Entonces Banda de Hechos está como para ese tipo de personas, pero tampoco nos olvidamos de los otros. Un Renuévame va en el repertorio, ¿sí? Hay gusto para todas las cosas. Sí, y pues de una otra forma yo crecí con esa música, ¿sí? Entonces Renuévame, levanto mis manos, ¿sí? Aclamar a Dios, ¿sí? Todo ese tipo de cosas y pues también las tocamos un poco fuertes y pues le ponemos nuestro estilo. Exactamente. Bueno, ahorita háblemos un poquito acerca del nombre. ¿Por qué Banda de Hechos y no Banda Abacuc, por ejemplo? Es que Abacuc es difícil de encontrar. O él. Bueno, Banda de Hechos precisamente va referido al libro de la Biblia, al libro de los Hechos. Ese libro es totalmente del Espíritu Santo, es una continuación del libro de Lucas, ¿sí? Lo escribió el mismo Lucas. Y inician de la misma manera ambos libros. Lucas, en el libro de Lucas, habla cosas del Espíritu Santo y habla de él y Jesús todavía no nos había dicho, les voy a dejar al Consolador. El libro de los Hechos ya es más explícito, ¿sí? Vemos que la iglesia se reúne, está junta y llega el Espíritu Santo, llega el Pentecostés. Le hemos venido pidiendo al Señor que eso siempre pase con los eventos de Banda de Hechos, que algo especial pase, así sea una sola persona, ¿sí? Que reciba algo de Dios por parte de la banda, con una letra, ¿sí? Si me alejo de ti, todo me falta, no hay, no sé qué pensar a la gente cuando está lejos de Dios, ¿sí? O qué diferencia encuentra de haber estado fuera del Señor o de los caminos de Dios o de un encuentro con Jesús y a estar sin Él. Entonces, o la misericordia del Señor, Señor, mírame con ojos de amor porque la embarré o la estoy embarrando, Señor, ten misericordia de mí. Ese tipo de cosas le pedimos al Espíritu Santo que a través de esas letras fluya así como Él fluyó en el libro de los Hechos. Interesante, interesante el nombre. Me gustaría mencionar ahí también, apoyando a Óscar, que en la Biblia hay un término que es tañedor, ¿no? Los tañedores eran los músicos que los, pues el apóstol mandaba a traer para que trajera la presencia de Dios a ese lugar y se revelara la voluntad del Señor al pueblo de Israel que hubieran milagros con tal de que esa persona quien interpretara ese instrumento pudiera invocar el nombre de Dios. Entonces, realmente eso es lo que buscamos como banda, poder no llevarnos esa gloria que solo le pertenece a Dios, sino poder ser usados, que es ese canal a llegar, sobre todo a los jóvenes que hoy en día, pues, de pronto dicen que la música cristiana es algo aburrida, ¿no? Nosotros buscamos hacer ese diferente, ¿no? Ese plus, llegar a ese público en general, porque hoy en día los jóvenes, pues, bueno, escasamente buscan. Y la música es esa herramienta, ¿no? Para ayudar a Dios, a Dios, a un género que a lo mejor los atrapa. Dijiste algo importante, ¿y cómo hace uno para darle la gloria de Dios siempre y que no se le sube, como dice mi pastora, el copete? Que no, uy, es que yo soy un guitarrista muy bravo, uy, es que yo soy el mejor vocalista de estas bandas, yo soy el mejor. ¿Cómo hace uno para controlar eso y para decir, no, señor, si yo soy lo que soy, es por tu gracia y por tu misericordia? David, ¿qué haces tú? Ah, bueno. Bueno, realmente reconocer que, o sea, no somos quienes para merecer tanto, o sea, no somos dignos ni siquiera de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Cuando reconocemos que realmente, o sea, ni siquiera podemos impresionar, porque realmente Él fue quien nos dio ese don, ese talento. Como tal, mi consejo es reconocer tener una relación íntima. Realmente lo que uno busca como músico es poder tener una relación íntima con el Señor. O sea, es que lo que nos diferencia con los músicos del mundo, porque es que el músico del mundo, pues, es más estudiado, tiene más que experiencia, es hasta mejor, ¿no? Pero, ¿cuál es ese plus? ¿Cuál es esa diferencia? El Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Entonces, cuando reconocemos que el Espíritu Santo nos manda a bajar ese orgullo para que podamos buscar de Dios, para que podamos estar en comunión con Él, pues, ahí ya ese orgullo, ese ego, pues, se calma, ¿no? Ese viejo hombre está, como tal, encerrado. Entonces, yo siento que esa es, como tal, la parte principal del Espíritu Santo, esa comunión, que nos recuerde siempre que no somos dignos. Pero por gracia, por amor, tenemos ese privilegio. Esa es una muy buena pregunta, complementando lo que dice, porque eso es una línea muy delgada, hermano. Porque eso no es solamente pasar a una banda, eso pasa en la iglesia. Sí, cuando los gestores con los... Sí, el músico o el cantante que quiere lucirse o con el piano o me están viendo a mí, y muchas veces se le puede quitar la gloria al Señor. Hemos venido trabajando en eso. La verdad, sí, hemos venido trabajando en eso porque Dios a toda hora nos ha querido decir, venga, cálmense. Ey, miren por este lado que... Mire cómo Sultanito hace esto y mire cómo Sultanito hace eso. No se crea más, ¿sí? Igual, el que da el talento, el que da el don, es el Señor. Y a Él no lo podemos impresionar. Porque Él fue el que lo dio. Imagina, el Señor, me dice, este es súper solo. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te pareciste a Corby? Sí, no, normal, porque a Dios no lo vamos a poder impresionar de ninguna manera en cuanto a nuestros talentos, porque Él no los dio. Es como complicado, igual fue el que creó la música, entonces es como extraño. Y hay que tener los pies, yo creo, en la tierra y hacernos entender así sea la mala, porque el Señor también dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Y es algo que el Señor ha venido trabajando dentro de nosotros también. Bueno, Oscar, cuéntanos cuántas personas son las que conforman banda de hechos. Bueno, banda de hechos está Davidita en la guitarra, está Jennifer en el bajo, está Lou David en la batería y estoy yo en la voz. Detrás de banda de hechos, pues también hay personas que nos colaboran, que nos ayudan, ¿sí? Y por resaltar, de pronto, pues obviamente nuestras familias, mi esposa, mi esposa tiene mucho que ver también con la parte visual de la banda, de las piezas que se hacen, ¿sí? Y creo que básicamente el equipo somos los cinco. Sí, ella nos guía, nos orienta, ella no está en tarima, pero ella está abajo. No, muchachos, tienen que revisar esto y porque mejor no lo hacen de esta manera. Es nuestra consejera. Esa es la que mira desde tu punto de vista. Sí. Sí, sí, también. Bueno, sí. De los integrantes de la banda, por eso, pues que no están acá, no barra. De los integrantes de la banda, ¿quién es el más peleón? El que dice, no, yo no sé, yo voy a reconocer eso, cantémosle así o porque esa estructura. ¿Quién es el más peleón de la banda? Pues peleón no, pero de pronto Lou David muchas veces quiere como imponer su idea, imponer su idea, ¿sí? Entonces, pero mira que ha cambiado. El señor lo ha llevado en un proceso donde lo está moldeando, ¿sí? Él estudiaba ingeniería aromáutica. Ahorita está estudiando música en canción, en el Instituto de Canción. Y Dios lo ha venido formando, ¿sí? Igual que a todos. Yo en eso soy como muy condescendiente. Listo, te salió así, listo. Dios va a hacer algo con eso. O sea, yo no... De hecho, cuando David sí te entró, Oscar, pero tú sí quieres que yo esté acá y todas las cuestiones. Como que le dije, es que yo no soy tan bueno. Y yo le dije, es que Dios... Lo mismo que decía hace un momento. Dios se va a mover y se va a glorificar con tu talento y Dios te va a dar lo que Él tiene que darte para la banda, ¿sí? Sí, obviamente que sí hay que estudiar y hay que hacerlo y dejarnos guiar también en la parte musical y pues obviamente capacitarnos, ¿sí? ¿El más extrovertido de la banda quién es? Yo creo que yo, en ciertas partes, sí, algunas veces. Así es. Y pues bueno, igual cuando estoy ahí de frente, soy profesor de colegio, entonces de una u otra forma me toca ser extrovertido con los niños, llamar su atención. Entonces lo mismo como que lo relaciono cuando estamos ahí en la talima. Aunque Lou David a veces también saca esos chascarrillos de vez en cuando. Sí, yo a Lou lo conozco. Quiero decir que Lou también. Sí, no, Lou también. De pronto no nos conoce así como también. Aunque yo me he vuelto más sereno. Porque antes era mucho más extrovertido. ¿Quién es el que siempre llega tarde a los ensayos? Bueno, David un tiempo estuvo... Es que David ha tenido un cambio... El señor ha moldeado mucho a David este tiempo. Sí, ahorita de pronto Jennifer, por sus ocupaciones de su carrera que es abogado, derecho. Entonces... Jennifer es excelente bajista, ¿no? Sí. Ahí se mueve. Ella se goza. Ella la embarra y todo, pero se goza. Bueno, Osquitar, cuéntale a las personas que nos están viendo acá en Especiales de Desafío dónde pueden encontrarlos ustedes, cuáles son sus redes sociales, en dónde pueden escuchar toda su música. Ok. Bueno, nosotros estamos en Instagram y en TikTok como arroba banda hechos oficial. Ahí pueden encontrar. Últimamente hemos subido contenido así que ha surgido en los ensayos. Sí, he visto por ahí. Salen como unos memes y ha tenido buenas visualizaciones y lo han compartido y nos comentan. Pero ahí viene el baterista cuando va a marcar y... No, y eso nos pasó. Eso nos pasó. Estábamos haciendo un ensayo con Jennifer y yo, vamos, Jenny, un, dos, tres, cuatro... Y yo, Willowsito, perdóname, cuenta tú. Y salió la idea, no, venga, si nos hacemos un video así como si fuera el Oveste y nos vamos a agarrar usted y yo por el conteo de la banda. Ese salió así. Bueno, no recuerdo, hay otro que... Ah, otro que pasó en ese mismo ensayo. Estábamos discutiendo con David, una armonía. Sí, listo. Entonces yo, listo, David, ¿cuál es? Ahí se ve. Listo, ¿qué opinas tú? O sea, no es como, no, es que es mi idea ahí, tiene que ser loca. Y Jennifer por ahí dijo algo, yo no la escuché nada. Y Louis David siguió ahí y él dice al final como que yo no entiendo nada de armonía. Entonces él sale como en cortocircuito, ven, ven, hazme la relativa. Y salen algunos avisos de los comentarios y de ahí salió. Pero ahorita no hay como ese choque. Yo creo que hemos venido... Hay un feeling agradable. Es que últimamente el Señor nos ha llevado a buscar mucho más su presencia. Sí, a buscarlo más, a darle lo que nos cuesta, a darle lo que nos duele. Entonces tenemos nuestros tiempos devocionales en horarios exclusivos donde uno dice, ¿en serio? Sí, a esa hora nos reunimos a buscar de Dios. Y yo creo que eso también ha venido en cuanto a lo que cada uno de nosotros hemos venido con un proceso diferente y Dios es el que nos ha sostenido y nos ha ayudado. Bueno, qué chévere, es que interés lo que nos cuentas. ¿Están en Spotify? Estamos en... Sí, sí, sí. Y sí, ¿no? Chévere. Estamos en Facebook, Banda Hechos, en YouTube, Banda Hechos. Estamos también en las plataformas, en Spotify, en Diesel, en todas las que existen. Ahí estamos. Pueden buscarnos como Hechos, en mayúscula. Listo. Ahí están. Para que vayan y escuchen la música de Banda Hechos. Realmente es música muy chévere, música muy agradable. Música que lleva... Siempre digo esto. Lleva un mensaje, pero que conecta también con uno. Y oiga, lo que decía ahorita David, los cristianos no tienen música aburrida. Los cristianos son chéverees también y se pueden gozar en la presencia del Señor de muchas formas. Para ir finalizando con esta entrevista, no sé quién quiera contestar, si David o Oscar, un desafío para las personas que nos están viendo. Alguien que ustedes digan, yo quiero aprovechar ese espacio especial, ese desafío, para mandarle un mensaje a esa juventud o a esas personas que nos están viendo ahí detrás de cámaras. Ok, yo voy a dar uno, no sé, David. El desafío es madrugar a buscar a Dios. Es duro. Hacer lo que decía David. Sí, la verdad. El de la Biblia, ¿no? También. No, y es duro. O sea, que ustedes digan, no, vamos a citarnos un ejemplo. Cuatro y media de la mañana. Uy, pero eso... Porque todo el mundo es ahora... Bueno, algunos ya están laburando y todo, ya se... Pero por lo general el joven no. Entonces, desafío para el joven que se levante temprano, haga la prueba. Yo siempre le digo a los mejores, haga la prueba esta semana, ore dos minutos a una hora del día y lea una porción de la Biblia. Ya, ese es el desafío. Listo, bien. Ahí ya saben, un reto. Pues, yo quisiera mencionar ahí, es que ahorita estaba una predica justamente y el pastor mencionaba que... O sea, hace una pregunta. O sea, aquí tú quieres... ¿Estás cansado de vivir esa vida que tienes? ¿Estás cansado de, como tal... A lo mejor es una palabra, o sea, una palabra, algo grande, pero esa miseria de vida, a lo mejor, que tú tienes por dentro... Levántate a las mañanas a madrugar una oración. Adiós. Ese, como tal, es el reto que hoy mandamos a la juventud. Y a quienes nos escuchen hoy. Listo, ahí está. Entonces, el reto de los dos coinciden, el mismo espíritu. Se nota que están ahí pegaditos haciendo sus devocionales. Tienen la misma visión. Levántese temprano, ore, busque la presencia del Señor y el Señor empieza a hacer cosas diferentes. Ah, es un día. ¿Qué se viene para Banda Hechos este año? Bueno, para Banda Hechos hay hartos proyectos, hay muchas cosas. Ahorita ya se viene la canción de Si No Estás Tú y el videoclip de Si No Estás Tú. ¿Más o menos para cuándo? La canción yo creo que sale por ahí unos 15 días ya, mezclada y masterizada. Y para el videoclip sí hay que esperar a la grabación, a sacar fecha, porque están encolados con trabajo la empresa con la que trabajamos. Y también viene Alas. Viene Alas también, que es una canción que nos han venido pidiendo. Está la canción de Alas, también con su videoclip, que ese sí queremos hacer, mejor dicho, lo que el Señor nos ha guiado. Alas es como un himno y se... Pues la gente nos ha recordado, y Alas nació en pandemia, y es una canción que tiene un mensaje muy lindo, de que oiga, estamos desprotegidos, si estamos con Dios no falta absolutamente nada. Y bueno, viene eso. Para eso que estamos haciendo, Brasil, te comentas, y mandamos a aquel lado, dice una... Sí, ¿qué te hace? Salen las gorras de banda de hechos, salen las gorras de hechos, estamos vendiendo gorras. Ahorita tenemos por ahí también algo comestible, ¿sí? Algo comestible porque estamos recogiendo, la verdad, dinero porque queremos hacerlo de la mejor manera para el Señor, invertirle al Señor lo que es en cuanto a la parte audiovisual, ¿sí? Para que salga bien. Bueno, y si alguien nos está viendo y dice, oiga, yo quiero tener una gorra de banda de hechos, ¿dónde la pueden encontrar? Pueden ubicarnos por nuestras redes sociales, Instagram, arroba banda de hechos oficial, por Facebook también, banda de hechos, ¿sí? Ahí nos pueden encontrar, ahí las vamos a publicar, pronto salgan las vamos a publicar para que... Y lo de los comestibles, ¿cómo es? Lo de los comestibles está ahí, se llama... ¿En remojo? Sí, está en remojo, sí, es que ahí también publicidades, hay que seguir las redes y estar pendientes ahí para el comercial, porque el comercial está chévere, un comercial es chévere. Bueno, entonces no les vamos a dar spoiler, tienen que seguir las redes de banda de hechos para que estén pendientes de todo lo que están lanzando, para que los apoyen también, si quieren, con recurso económico para que puedan hacer sus videoclips, para que escuchen la música. Esquita, gracias por estar aquí, David, gracias por estar con nosotros. No, Paz, Dios lo bendiga, también por el espacio, aprovechamos otra cosa, si nos quiere invitar a su iglesia, hermano, bienvenido, ahí estamos, sí, agenda abierta, uy, pero sí, no, sí toca, toca echar lápiz, pero sí, estamos ocupaditos, pero podemos ir. Listo, bueno, ahí está entonces, si usted quiere tener la banda de hechos, ya saben que la música de hechos la pueden escuchar aquí en la emisora de Desafío Medios, acá también ponemos la mejor programación musical, y por supuesto vamos a estar también dejando por ahí un videoclip de alguna canción que vamos a estar grabando aquí en Desafío Medios, para que sepan más o menos cómo es el estilo de ellos, para que los escuchen, y por supuesto tienen que seguirlo, para que ustedes vayan también a sus iglesias y digan, Pastor, queremos tener a esta banda acá en la iglesia, por favor, invitarlos, ¿sí o no? Sí, claro, sí, así es. Muchas gracias a todos los que se conectan con Especiales Desafío, recuerden que nos vemos en una próxima ocasión, seguramente con otra banda, con otro artista también, que trae la presencia de Dios a través de la música. Osquitar, David, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Que se los bendiga, chao, chao. Adiós. Corta, listo, hagamos la intro, otra intro. 30, o sea, llegadas, subo apenas. Sí, otra intro. Ideas. No, a ver, porque quiero borros, o sea, me gustó mucho lo que él dijo, que como que a veces uno no confía en el caliento de uno, sino que Dios es el que se va a encargar de moldear, entonces sería chévere como armar una frase bacana sobre eso. Listo. Bueno, toma ahí a grabar, quizás. Si no, va a repetir. Grabando. Hoy en Especiales Desafío vamos a estar hablando. Antes, primero la frase y después la frase especial. Listo. Espera, 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 espera. Es como la intro del tema. Grabar el celular, ¿no? Sí, sí, acá estoy grabando. Ay, no, mentira, no. Belleza, belleza. Belleza tropical del Caribe. Listo, bueno, dale. Vamos, dale. ¿Te has preguntado alguna vez si tu talento realmente sirve para algo o si Dios desechó tu talento? Bueno, eso vamos a estar hablando aquí en Especiales Desafío y tenemos aquí a Banda de Hechos, Óscar y David quienes nos van a estar contando sus experiencias de vida. Perfecto. Eso es como para. Gracias. 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 Gracias.